¿Qué es la probabilidad de lluvias entre débiles temporalmente moderadas en el sector del norte de La Paz, el trópico de Cuchabamba, en Benisur y norte integrado de Santa Cruz? Entre el día viernes y sábado, pero todavía se están haciendo los análisis correspondientes. Si amerita sacar aviso de alerta, lo vamos a realizar el día de mañana, entre miércoles y jueves. En el anterior mes, ya se ha lanzado a partir del 24 de enero, teníamos avisos de alerta roja, naranja, los cuales iban a mostrar bastante precipitación en estos sectores. Estamos en constante riesgo ya que las precipitaciones no están pasando, continúan, están persistentes principalmente, como ya decía, en Norte de La Paz, también en los yungas. Entonces hay bastante riesgo para las personas que viajen, inclusive las personas que viven en estos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!